Hola, soy Ángela y si me quieres acompañar a hacer un recorrido por mis estanterías, te doy la bienvenida a RKT. Hola mis queridas y queridos lectores de YouTube, espero que les haya gustado el anterior video que fue reorganizando mis estanterías. Este fue el resultado como pudieron ver aquí y en ese mismo video iba a incluir este que es el recorrido por mis estanterías, pero como quedaba demasiado largo entonces decidí dividirlo en una segunda parte que es esta que están viendo en esos momentos donde vamos a hacer un recorrido por mis estanterías y les voy a mostrar más o menos qué tipo de libros tengo en físico y les voy a hacer un breve recorrido también por las decoraciones que tengo por acá, como esta máquina de escribir, el principito de crochet, algunos libros ilustrados o ediciones interesantes que tengo por allí. Así que pónganse cómodos allí en su sillón favorito, en su cama donde sea que estén viendo este video, tomen su bebida favorita y sin los preámbulos, ¡comenzamos! Mi gente linda, como pueden ver, este es el nuevo estudio de grabación de RKT. Los videos que voy a ver aquí adelante van a ser primordialmente en esta ubicación. Bueno mi gente linda, acá están viendo una vista panorámica de las estanterías, como pueden ver son tres básicamente, todos son específicamente de libros, esta y esta, y esta pues tiene espacio acá como para ponerse a hacer, no sé, bullet journaling, reseñas, escribir, editar, o bueno, es un espacio que es como más bien la mesa de estudio. ¿Qué les parece si comenzamos por esta estantería de acá? Como pueden ver, es la parte más alta de esta estantería, en la que tengo distintos libros de varios géneros que ya lo más van a ver a continuación. Y en la parte de arriba tengo esta colección de separadores de libros, que hay de todo un poco, pero los tengo ahí por si acaso porque en realidad últimamente no es que use muchos separadores. Si voy a leer un libro en cinco días, entonces divido en las partes de acá, les pongo post-its para señalar cuánto avanzar cada día. Tengo una meta diaria que generalmente me preocupo por cumplir, pero la cuestión es que ahí está esa colección de separadores para cuando la requiero. Aquí podrán ver la parte superior de esta colección. Les presento el libro más pequeño de mis estanterías. El anterior mes les hice un post hablando desde este pequeño. Tiene proverbios, citas literarias, citas filosóficas, de todo tipo en realidad. Tengo este libro que es de marketing, que se llama The Wow Book, y tiene 100 preguntas y frases, así que cuando estoy como desanimada o necesito inspiración, abro esta belleza del libro. Tiene aquí un montón de frases e ideas. Fue un regalo de un buen amigo. Y bueno, ¿qué libros tenemos por acá? Creo que da un efecto visual interesante esta parte como de blancos y negros. Comenzamos con este libro de Carlos Ruzafón llamado El laberinto de los espíritus. Es la cuarta parte de la saga de la sombra del viento, y por allá tengo otros libros, pero ya les contaré posteriormente mi triste historia porque tengo un libro de cada edición existente, o sea, no tengo así como una colección así, sino una mezcla extraña que ya la verán pronto, pero esa es la razón por la que no está toda la saga junta. El psicoanalista y libros como Origen e Inferno, que son de esta saga de Robert Langdon. De este tienen reseña también en el canal. Y estos libros de Carolina Andujar que hacen parte de una serie llamada Carmina Nocturna, que es de vampiros, de gótica, es de aventuras, pero también juvenil. Carolina Andujar es una de sus acturas favoritas. Y por eso tengo estos y otros libros de allá que ya los voy a mostrar posiblemente. Este Valle de la Calma de Dross, que ya saben que tienen reseña también en el canal. Y lo puse acá simplemente porque quedaba bien con el resto de libros, y ahí está. Pero el resto de libros de youtubers los tengo por allá, y ya los veremos a continuación. También tenemos este libro de Anne Rice. Estos aquí que son de una misma saga, pero este es el primero y este es el último. O sea, fue muy curioso porque lo compré este, después un amigo me compró este pensando que era el segundo y había sido el último. Y en este libro aquí, forrado, casual porque lo compré en una filbo y después no supe a qué horas leerlo. Este es el Fuego Invisible de Javier Sierra, que a mi parecer es un poco parecido a estos de Origen e Inferno de Anne Brown. Solo para tus ojos, que es un documental de J.R. Benítez. Es Melodrama de Jorge Franco. Y Juego de Tronos, el primer libro que es Canción de Hielo y Fuego de George Martin. Pasamos a la siguiente parte de la estantería, que es esta de acá. En esta parte de acá lo que tengo es un par de novelas históricas, como esta, esta y esta. Tengo clásicos como este de Rayuela, de Julio Cortázar. Me encanta esta edición porque incluso viene con un mapa. Este libro de Germán Gese, que es El Lobo Estepario. Cuando me preguntan, ¿un libro que te haya cambiado tu modo de ver las cosas, el mundo y lo que sea? Yo soy como el lobo estepario. Este libro, miren, este es uno de esos que rescaté de allá arriba, Vivir para Contarla, de Gabriel García Márquez. Lo voy a leer y también les daré mi opinión acá en el canal, a ver qué tal me pareció. Por acá pueden ver unos libros de escritoras contemporáneas. Y acá tengo este montoncito de libros de suspenso y como de terror, como estos de Lovecraft. Pero lo puse en este lugar porque está con este libro, que es un documental también. Fantasmas entre nosotros, que en realidad me da risa tenerlo acá, pero es un recuerdo muy lindo porque este fue el primer libro que me compré para hacer una investigación para la novela que escribí hace muchos, muchos años. Era sobre una chica que podía ver fantasmas y pues este libro me ayudó a ver la perspectiva de alguien que afirma que puede ver fantasmas. Esta de narraciones extraordinarias que si pudieron ver, yo tenía una edición súper barata de hace años de este libro y pues este lo compré en una Filbo. Están como los cuentos que a mí más me llaman la atención. Está ilustrado el poema del Cuervo y eso me encantó, me fascinó. Estas obras selectas de Lovecraft me faltan leer bastantes. Cuando sienta que estoy segura en el terreno Lovecraftiano, también tendrán una reseña porque me parece un gran escritor. Y esta es una antología de relatos sobre fantasmas de escritoras del siglo XIX. El amor y otros demonios y el general en su laberinto. Otra joyita que encontré allá arriba. También tenemos esta hermosa novela de Isabel Allende que es una autora genial. Ya verán después más libros que tengo de ella. Y esta hermosa edición del Señor de los Anillos que... Uy, ha estado al revés. Les estaba hablando de que me gustaría tener esta caja del Señor de los Anillos en el video de Organizando mis estanterías. Justamente me regalarán este libro hermoso que es el comienzo de esta gran trilogía legendaria. En este parque de acá les presento al Cuarteto Salseante. Aparte de coincidir en tamaño, son libros polémicos. Miren cómo comienza el título de este libro. Ya sin imaginar cómo sigue la palabra, no la pondré. No quiero que YouTube me desmonetice el video. Este es el diario del fin del mundo. Un regalo de un suscriptor que también fue amigo mío. A mí se me suena una novela súper polémica porque habla mucho del nazismo. De nazis que se refugiaron en Colombia. Cali de Carolina Duhar que me parece el menos polémico de todos. Habla mucho sobre la sociedad en general pero se ubica en la ciudad de Cali. Y pues nuestro querido Marqués de Sade, como pueden ver. Acá tampoco se los pude sacar mucho porque a esta jovencita de acá se le olvidó ponerse pantalón. Entonces ahí se va a quedar. Pero bueno, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Es ilustrado y es genial. Me encanta porque habla del temor. Cuenta unas historias muy interesantes que a veces uno se ve reflejado en ellas. Es un análisis del miedo y te invita a ti como a cómo superar tus miedos. Estos libros de literatura juvenil como Fangirl, Iluminae. Y esta de acá no es necesariamente literatura juvenil pero a mí me gustó bastante. La recomiendo mucho si les gustan los thrillers ligeros que se puedan leer de una sola sentada. Y acá comienzan clásicos. Jumbres, Borrascosas, Lolita, Opio en las nubes, Estos de Gracia Quiroga, En Orgullo y Prejuicio, Madame Bovary, La Sombra del Viento, uno de mis libros favoritos. Y así quedó esta parte de la estantería. A esta parte de la estantería la llamé El Rincón de la Fantasía Oscura. ¿Cuál es el único libro que se sale de eso? Este, mi gente linda, que es La insoportable levedad del ser. Uno de los libros más buenos que he leído en lo que va del año. Tiene unas reflexiones bastante crudas, pero bastante acertadas también sobre el amor, la infidelidad, la pasión del ser humano tanto en comunidad como en su vida íntima. Y de resto sí son libros como de vampiros, de fantasía, de fantasmas. De hecho, más encima viene con este tipo de imágenes. Pero de todas formas es juvenil, así que no me parece un libro que en realidad tiene demasiado miedo. Igual es una propuesta muy interesante. Este libro del retrato de Dorian Gray iría en los clásicos de acá, pero por cuestiones de tamaño no coincidió mucho. Y por eso lo puse acá abajo. De resto, bueno, los típicos libros de Crepúsculo, estos dos libros de la saga Medianoche, los libros de Anne Rice, Entrevista con el Vampiro, la saga que tengo hasta el cuarto libro, y la obra de las brujas de Anne Rice, que no continúe con la saga, pero a veces me da ganas de continuarla. No sé, ustedes si la han leído, por favor, díganme qué opinan de esta trilogía. Vamos con la segunda estantería, mi gente linda, que es esta que están viendo acá. Tengo esta preciosa máquina de escribir que me la regaló un gran amigo. Por más que el polvo a veces ponga en riesgo pues la integridad de esta preciosura, creo que es mejor tenerla acá y que se vea y pues disfrutarla a que esté guardada por allá en una caja que no se ve. Por eso la dejé aquí. Además que quedó perfecto con esta parte y como a mi altura para ponerme a escribir. O sea, me siento inspirada y estoy de fan. Y listo. Tengo este muñequito del principito que lo adquirí muy recientemente. Está hecho todo en este material que es como brochette. También quise que formara parte de este rinconcito literario. Mismo amigo que me dio esta hermosura, me dio este atrapasueños. Y está aquí para atrapar las ideas más geniales que salgan de todos los libros que hay por acá. Y además está puesta esta cosa de aquí. Fijan que esto no existe, por favor. Por acá abajo tengo algunos materiales para hacer hand lettering o bullet journaling. Algunas washi tapes. Acá está mi bitácora literaria que actualmente está en creación, en proceso de creación. Si me sirve este método para tener aquí como retos sobre mis libros o llevar un registro y todo eso, les contaré después mi hermoso micrófono con el que grabo algunos videos. Y mi foco. Vean qué elegancia de foco. Ustedes no van a encontrar un booktuber que tenga un foco tan elegante y tan sofisticado como el mío. ¿Para qué más foco, mi gente? O sea, voilà. El foco de la inspiración. Los focos son caros. Pasando a la parte de arriba nuevamente, está esta colección que tengo de la edición de Penguin Random House de bolsillo. Tengo una buena cantidad de libros de Isabel Allende, como pueden ver. Este estuche que cuenta con cuatro libros de ella, El amante japonés por fuera. Y libros clásicos como El nombre de la rosa, que fue la lectura de este mes en el Club de Lectura Arcadianos. Y este de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo. Poesía completa de Borges Cortázar, también uno de mis escritores favoritos. Esta es su obra crítica. Virginia Woolf, José Saramago y Gabriel García Márquez, por supuesto, con este libro de 100 años de soledad, del que también tienen reseña en este canal. Como decoración de esta parte de arriba está, aparte de esta tacita de té súper vintage que me encantó, esta cajita que, bueno, aquí ustedes dicen, bueno, es una caja, pero ¿qué pasa con esa caja? ¿Por qué está ahí, Ángel? Es la vieja confiable de todo escritor. Tiene con este cuadernito, con ese frasquito de tinta, plumillas para variar cada trazo. Y con esto, que es como para ensayar la caligrafía. Y vamos con esta última parte de esta estantería que contiene, miren esto, mi gente. La Sombra del Viento, el primer libro de la saga de La Sombra del Viento de Carlos del Rizafón. Miren la edición que tengo. Después está El Laberinto de los Espíritus, en esta edición en pasta dura, totalmente distinta. Después, esta edición de pasta dura, que se parece bastante a la que tengo por allá, pero es pequeñita. Y para rematar, este del Juego del Ángel, que es una edición que la compré en promoción. Fue el primer libro de esta saga que me leí porque no conocía La Sombra del Viento aún. Es rojo, o sea, nada que ver con ninguna de las otras ediciones. O sea, que tengo un libro de cada edición diferente, porque pues... Yo les voy a decir que es porque soy muy creativa como para tener una sola edición. Quería tener una de cada uno, sí, sí, claro. Del mismo actor también tengo este libro juvenil que es Las Luces de Septiembre. Esta hermosa edición de tragedias de William Shakespeare. Y otras ediciones normales, pero es que esta sobresale bastante. La puse aquí sobre todo por el tamaño, porque no combinaba con los otros lugares. Esta colección de cuentos de Julio Cortázar, que si ustedes los ponen todos juntos, hacen la parte... Uy, no. No, no, no. Muy bien. Forman la parte superior del rostro de este gran escritor argentino del boom latinoamericano. Son todos sus cuentos. Es una excelente colección, mi gente, la disfruté demasiado. Totalmente recomendado. Tengo estos dos de Stephen King. Este gran escritor que me parece fascinante. Tanto su historia como la calidad de los libros que escribe es genial. Por eso lo tengo estos dos. Uno de ustedes por Instagram me envió su colección de libros de Stephen King, que era como un montón de libros hasta acá así. Y yo era como... Es hermoso, es hermoso. Y no se parece en absoluto a mi colección de dos libros de Stephen King. Por Dios. Bueno, hay que mejorar eso. Espero mejorar esto muy pronto. Y este hermoso clásico que es Drácula. Uno de mis clásicos favoritos. Por cierto, tengo que hacerles un video hablándoles de clásicos porque hay muchos que me encantan. Ya se olvide comentarles que tengo el alquimista de Pablo Coelho. Pero cuéntenme si les gustaría un video en el que les hable de este autor y por qué se dice que es malo y qué tal me pareció. Ahora vamos con la última, última estantería. Que comienza con esta colección de libros ilustrados. Uno, este más ilustrado por es de filosofía. Y más o menos por el tamaño también coincidió aquí. Pero de resto, si son libros ilustrados o por lo menos ediciones especiales. Como por ejemplo, esta belleza, Ana Karenina. Es una joya del libro. O sea, es uno de esos libros que me llegó de Bogotá. Me parece increíble esta edición. Viene con ilustraciones de este tipo. Es uno de esos libros a los que les tengo muchas ganas. Y en cuanto pueda, me pongo a leer este hermoso. En esta misma edición de Alma, tengo esta antología de relatos góticos. Por ahí les hice un post en Instagram. Esta edición de Franz Kafka de la Metamorfosis. ¡Wow! Un excelente libro. Y las ilustraciones. Miren, mi gente, qué locura. Son unas ilustraciones loquísimas. De esta edición de Mujercitas les hice un post en Instagram. Por acá lo estarán viendo. Pero el problema de este libro es que es muy viejito. Y aunque amo la edición y le tengo mucho cariño. Miren el estado en el que está. Creo que voy a tener que forrarlo. Al igual que este libro de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Miren qué preciosidad. Para cuando haga reseña de este libro, lo voy a sacar de acá. Y les voy a mostrar las hermosas ilustraciones que contiene. Pero por ahora, para conservarlo y para que no le pase lo mismo que le pasó a este. Pues lo tengo aquí bien forradito. Miren este hermoso libro de filosofía. También viene con ilustraciones. Algún día les hablaré más de este libro. Y también de este, que es Contra la Cultura, de Diana Uribe. Este no son ilustraciones, sino que contiene fotografías. Y son historias de los grandes movimientos de los años 60. Este es uno de mis libros favoritos, mi gente. Es El Principito. Viene con ilustraciones originales de Anthony Saint-Exupéry. Miren, estas son las ilustraciones que él hacía cuando estaba escribiendo este libro. Esta es una adquisición reciente, un regalo de mi papá también. Se llama Brujas Literarias. Y contiene 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. Cada página tiene una ilustración distinta de cada escritora. Y un resumen de su obra o de su biografía. Y qué hace especial a cada una de esas escritoras. Acá está Sancho Panza custodiando los libros. Y acá hay unos poquitos de poesía. Que pensé que sería buena idea tenerlos aquí al alcance. Porque sí son de esos libros a los que recurro frecuentemente. A buscar una frase que recuerdo. O simplemente a releer algún poema. Porque me parecen geniales. Acá está esta colección de técnicas de estudio y lectura rápida. Que la voy a estudiar para hacerles contenido relacionado. Y bueno, acá está otro rinconcito semi polémico. Porque tiene este libro de la tinta. Que alguno de ustedes por ahí me comentó que se sorprendía. Porque lo pone en mi santería. Pero mi gente, este librito que ven acá. En primer lugar, estéticamente es precioso. Nadie puede negar eso. Es una edición hermosísima. Dejando a un lado el contenido, por supuesto. Que ya vieron que no es proporcional a la calidad que tiene esta edición por fuera. Y yo como invertí dinero en esto. Pues mi gente dije, pues que haga algo. Por lo menos que sirva para decorar. Y pues acá está mi gente decorando. Y siendo parte de este conjunto de libros en el que tengo. Libros de youtubers. A los que he reaccionado, como este. O de los que he hecho reseña, como este y como este. Libros juveniles. Este por ejemplo, tienen un versus en mi canal. Es uno de esos videos super vistos del canal y yo no sé por qué. También tiene libros que me han hecho llegar sus propios autores. Como este de La Maldición de Sofía. Lady Killer. Existence. Paralelo 60. Y este de Poesía. De resto son libros juveniles, como pueden ver. Acá puse otro de Carolina Andújar. Esta edición es bellísima también. Y este rincón se llama el rincón de los libros que no tenía ni idea de dónde poner. Y por eso llegaron acá. Literalmente. O sea, no tengo idea de dónde ponerlos. Así que acá están. Tenemos un break en el que básicamente puse algunas decoraciones que tenía allá arriba. Y puse este libro de pintura con otros libros que son. Este es como de dibujo. Aquí hago como sketches y cositas así. Y este tiene recetas y mascarillas. Acá abajo tengo una colección de mis libros más viejitos. Miren. Este de Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Es una edición de 1946. O sea, imagínense la cantidad de años que tiene esta edición de Cumbres Borrascosas. Es básicamente una reliquia en mi librero. También tengo libros como El Alep de Jorge Luis Borges. Esta edición de François Sagan, Buenos Días Tristeza. Y este libro que leí recientemente, Ficciones, de Jorge Luis Borges. Ahí tengo la colección de los libros de Hush Hush. El libro de Divergente. Y los libros de Oscuros, que es una saga que no me gustó para nada. Pero bueno, ahí los tengo también por la decoración. Por lo menos hasta que encuentre mejores libros para decorar esta parte. Y por último tenemos este montoncito de agendas que mi gente yo me di cuenta organizando acá. Que yo soy la loca de las agendas. Me encanta tener lugares en los que escribir. Cada agenda la tengo para un propósito. Algunas las he comenzado y no las he terminado, pero después comienzo otras. O sea, no sé qué me pasa. Tengo hasta una agenda de peluche y una agenda que cambia de color. En esta parte de arriba tenemos esta hermosa enciclopedia de obras maestras del relato breve. Tiene los mejores relatos de cada uno de sus autores que ven acá. Esta colección, esta cajita de Firefly, que la verdad no pude continuar el primero. Lo intenté leer en el 24 horas leyendo, pero fue una sorpresa bastante desagradable. Así que no lo continué. Pero por lo pronto voy a estar aquí adornando la estantería. Y eso es todo mi gente linda de YouTube. Espero que les haya gustado mucho este breve recorrido por mis estanterías. Espero poder seguir ampliando esta colección ahora sí con libros que realmente sienta que quiero tener. ¿Qué tal les pareció este tour? ¿Qué tal les parecieron los libros? ¿Cuál es su edición favorita? ¿Cuál de estos libros les ha gustado o les ha llamado más la atención? Ya saben, cualquier cosita pueden comentármela. Yo estaría muy pendiente de sus comentarios. No se olviden, mi gente linda, de regalarle una manito arriba a este video si les ha gustado. Y suscribirse a este canal si es la primera vez que llegan a este recóndito lugar lleno de lectoras y lectores apasionados. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les mando muchos abrazos y besos. Y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arcade's Books. Adiós.